¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios, Dios divino y perfecto, tú que haces las cosas permanentes, sella el milagro sobre la vida de esta mujer ahora, en el nombre de Jesús, al igual sobre esa niña, Dios mío, por tu palabra, lo que le hemos hecho, cuantos alaban la gloria del Señor, que os pueda.